La luz de las estrellas Después se pierde en la noche Aunque la noche es muy bella El vaciéndole a Dios Es el dolor Lleven con ella La quería más tía su tía Y la querría para siempre Por eso lleva un herido Por eso vuelve a la puerta Por eso lleva un herido Por eso lleva un herido El vaciéndole es que aguante Tráiganle un compresor Busca la puerta Guarante